Hmm, mucha gente me pregunta cómo es un día en mi vida, y como nunca sé qué responder, decidí grabarlo para que todos ustedes lo vean, sin filtros, y este fue el resultado. Me levanto alrededor de las 11.30 am, aunque eso depende de qué tan tarde me haya dormido el día anterior, aunque como soy una persona bastante nocturna, la verdad es que casi nunca me levanto temprano, muy pocas veces madrugo. De lo primero que hago al levantarme, obviamente, es revisar mensajes, mi celular, mis redes sociales. ¡Diablos, señorita! El día no empieza hasta que levanto las cortinas, porque la verdad es que si las dejo abajo, me quedo durmiendo todo el día, no soy capaz. Hasta que no las levante, no me levanto yo. Me dirijo al clóset, porque como ustedes saben, en la Lulu House hace demasiado, pero demasiado frío, así que hasta que no tenga un saquito, no puedo salir de mi cuarto. Voy al baño, y ahora sí, arreglar esta cara de destrucción. Un paso muy, muy importante que hago todas las mañanas y que nunca me falta es el skin care. Yo estoy sufriendo como de un brote de acné ahora mismo, entonces es muy importante que me cuide el rostro con buenos productos. Cada mañana hago como algo diferente, a veces solo me aplico una crema, hoy me tocaba exfoliación. Y como yo les dije que este video iba a tener cero filtros, pues... Obviamente me faltaba orinar. Se siente raro hacer esto frente a una cámara. Ya que pasaron unos minutitos, me toca lavarme el rostro, y ahora sí, salimos a arrasar. ¡Buenos días, mundo! ¡Aras y brillo! Madreta, ¿cómo amaneció? Comienzo a trabajar. Agarro mi computador y hoy, por ejemplo, tenía que hacer la portada para un video que iba a subir justo ese día. ¿Qué fue eso? ¡Tengo miedo! Las miniaturas yo siempre, siempre las hago para cada uno de mis videos, las hago en Photoshop. Miren, más o menos este es todo el proceso, cortar la imagen, editarla. Ya son las 12 pm y yo apenas estoy desayunando. La verdad, siempre desayuno algo muy livianito. Aquí me estoy comiendo un huevo con un vasito de agua, algo pequeño para no llenarme mucho para el almuerzo. Cuando ya termino mi primera tarea del día, ahora sí me dirijo al baño. ¡It's ducha time! Mientras calienta el agua, aprovecho para espiar a los vecinos. Ya que mi ducha tiene una puerta directa a la terraza, pues para algo se debe usar. Ok, nada, solo bromeo. Vecinos no me odien. Y ahora sí, acompáñenme a hacer la vestición. Todo un dilema, nunca sé qué ponerme, pero hoy encontré outfit fácil. Yo dije, el primer vestido que vea, ese me lo voy a poner. Desodorantico, un poquito de aseo personal, perfume para oler rico todo el día y los accesorios que son muy importantes. Elijo algo que combine con mi outfit, aretes, un collar. ¡Quedamos ready! Aquí más o menos ya era la 1.15 de la tarde. Mi maquillaje varía mucho, depende de lo que tenga que hacer en el día. Si tengo que grabar y hacer contenido para redes sociales, usualmente sí me maquillo como bastante cargado. O si no tengo mucho que hacer en el día, pues ni me maquillo o me maquillo muy, muy leve. Me desenredo el cabello. ¡Au! Y ahora mi mamá hermosa siempre me ayuda a arreglar mi cuarto, porque sí es un cuarto un poquito bastante grande. ¡Au! ¡Au! Hoy no había visto mis gatitos en todo el día. ¡No se extrañaba! Ya es hora de almorzar. Uno de mis momentos también favoritos de todo el día. Pues cuando no me quemo con la sopa. ¡Miren qué delicioso almuerzo! ¡Uf! De verdad que mi mamá es la mejor chef del mundo. La amo con todo mi corazón. Aprovecho este momento para hablar con mi hermano, mi papá, mi mamá. Usualmente casi siempre comemos juntos. Amo demasiado el brócoli, Lulutubers. Creo que es mi verdura favorita. ¡Me encanta! ¡Mentiris! Gracias, mami. Estaba muy fuerte. Hora de subir a mi cuarto, porque tenemos reunión de trabajo. Aquí eran ya las 3 de la tarde. ¡Hola! ¡Hola, Lulú! ¿Cómo están? Súper bien, excelente. Lo bueno es que todas las reuniones de trabajo que yo tengo, siempre las hago desde mi cuarto, literal. Ya, reunión. ¡Lulú! Aprovecho un momentico que tenga para subir contenido, si tengo algún TikTok pendiente, algún post. Aquí ya eran las 4 pm y me di cuenta de que no había subido ninguna story hoy, así que decidí aprenderme una canción en piano. Pues un pedazo. Hablando claro, tengo un problema. Siempre intento variar un poquito el contenido que subo en mis historias, tocando instrumentos, cosas que pasan en mi día, dinámicas, etc. 5 pm. Siguiente tarea, grabar para YouTube. ¡Hola, Lulutubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Tarán! Imitando fotos de famosos. Son las 7 y 22, Lulutubers. Este ha sido un buen día, un día bastante provechoso. Como les acabo de mostrar, estaba grabando un video que se viene esta semana de Imitando Fotos de Selena Gomez. Por lo tanto, obviamente también acabé de subir la foto a mi Instagram. Y este día se fue repleto de contenido. Muy pronto el video para que ustedes sepan cómo hicimos esta foto y muchas más que vamos a recrear toda esta semana. Ya lo que se viene en mi día es básicamente relajo porque la verdad sí me siento. Hoy voy a ir a comer con mis papás y también les voy a bloguear un poquito. Ya a ver a qué horas me duermo o qué hago después de eso. Es jueves. En las noches usualmente salgo, o bueno, no todos los días, pero por ahí tres veces por semana sí. Me gusta vivir la vida, Lulutubers. Tenemos 20 años. Les iré contando cómo me va esta noche. Antes de terminar el video, Lulutubers, quiero darles un pequeño anuncio. Como ustedes saben, el año pasado salió a la venta mi academia, mi curso Creador Diamante, donde les enseñaba a mis estudiantes desde cero cómo crecer en sus redes sociales. Y les conté que las 10 primeras personas que lo compraran iba a recomendar sus canales como una forma de apoyo, un pequeño impulso para que así puedan crecer mucho más su comunidad. Así que aquí les van, Lulutubers. El primero es el canal de Clau Espinosa. Clau hace videos súper divertidos y súper informativos donde puedes aprender truquitos, lifehacks para tu celular, te recomienda cuáles son las mejores aplicaciones para editar fotos, videos. Es un canal increíble que sé que les va a gustar muchísimo. Ya casi llegan a 70 mil suscriptores. El siguiente canal que les quiero recomendar es el de Nadia Cris. Su contenido es como súper trendy, de outfits, vestidos de verano, outfits para diferentes estaciones del año, reseñas, hauls de ropa, de Shein. Muy así como de moda. Me encantan los videos de outfits para estar siempre a la moda. Me encantó su contenido cuando lo vi. El siguiente perfil es de Instagram. Es Matthew-8. Su contenido es como muy lifestyle, su estilo de vida, fotos increíbles, muy cool. Tiene mucho estilo. A Matthew lo he encontrado por ahí varias veces en eventos, hemos charlado. Me cae muy bien, es muy lindo. Recuerden que todos los perfiles que les estoy mencionando les dejo el link aquí abajito en la descripción. Matthew definitivamente tiene mucho flow. La siguiente, su canal se llama Soy Mimo Star. Hace videos de gameplays, de Roblox y clipsitos cortos que subí a su canal de YouTube. Jugando videojuegos, como decorando su casa y de todo un poco. Link en la descripción. La siguiente es un perfil de TikTok. Se llama Andreacarolina.ofc. Me gusta mucho su contenido porque lo varía entre story times que a ella le pasan en su día a día hasta reviews de maquillaje, mini hauls. TikTok es incluso un poco de comedia, de risa, probando productos, mejor dicho, de todo. Andreacarolina en TikTok. El siguiente es un perfil en Instagram. Es a Alexander con doble E guión bajo C-R. Amo su contenido porque a mí me encanta el baile, aunque no baile tan bien. Alexander sí que, mejor dicho, la da toda. Es un bailarín espectacular. Sus videos de baile de verdad que le meten toda la actitud. Baila todos los géneros. Aquí los estoy viendo como bailando bachata, urbano. Mejor dicho, me inspira mucho para entrar a clases de baile. Lo necesito. Alexander guión bajo C-R con doble E. La siguiente es Mileia TV. En su perfil de Instagram dice Hola, soy Mileia, una niña muy divertida y feliz. Me encanta el aire, el baile, la gimnasia. Ay, tiene unas fotos súper, súper lindas. En su canal de YouTube hace como unboxing, dibujos, horneando pasteles, retos, maquillaje. Es un canal muy, muy divertido. Y por último, María Machado. Le enviamos un correo a María, pero nos dice que pronto empezará en redes. Así que todavía no hay link. Cuando lo tenga, seguramente se los compartiré. Pero bueno, esos fueron los ganadores de los 10 primeros de mi Academia Creador Diamante. Vayan y los sigan, suscríbanse a sus canales, síganlos en TikTok, en Instagram. Y esperen pronto porque con Creador Diamante les tengo una sorpresita con mi curso de YouTube. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos, Lulutubers, en un siguiente video. Chao.